Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paul, ahora vamos a hacer un juego que se llama Beer Pong. Es muy conocido aquí en México. No sé si ustedes, igual en Estados Unidos, también es muy conocido. Lo puedes jugar entre amigos, familia. Sí, realmente este juego es para jugar con amigos y para beber, pero nosotros no lo vamos a hacer para beber, sino con castigos y con retos. Y lo vamos a hacer familiar, Mario. Para que también ustedes, si lo gustan hacer, lo hagan y vean que es un divertido juego que no necesariamente ocupa solamente tomar. Paul, pues hay que explicarles cómo va a ser la dinámica, vente. Hay que explicarles. Bueno, yo aquí pusimos seis vasos, que es lo necesario para este juego. Y también se ocupan unas pelotitas, pero son ligeramente livianas. Muy ligeras. De hecho, Mario, el plástico es muy delgadito, demasiado delgadito para que si pegan el vaso, o sea, no se derrame el agua y no se pegan todo. Paul, también quería comentarles que este juego, haz de cuenta, se va a tratar. Si yo la encesto, va a ser un castigo en contra para ti. Les vamos a poner un ejemplo, Mario. Sí, un ejemplo. Primeramente, Mario va a tener tres pelotitas de gripón y yo también. Esas pelotitas siempre deben de estar con nosotros, siempre deben de ser tres oportunidades para tenerlas al instante. Ajá. Y de ahí sigue acomodarnos en nuestra posición, que es aquí. Y por ejemplo, Mario, si yo le atino, significa que es castigo para ti. Y yo voy a pasar aquí a medias y en este vasito tenemos un castigo. Ajá, exacto. Ese castigo lo voy a abrir y es el que me va a tocar a mí. Exacto. Y así se va a ir consecutivamente. Y pues, vamos a empezar, Paul. Vamos a empezar, Mario. Vamos a darle. Bien, Mario, ahora sí vamos a iniciar con el juego. Sí, ya vamos a empezar. Tenemos también el invitado estrella, Analo. Sí, ya él sabe cómo jugar. Ah, exacto. Vamos a ver si es cierto o que aguanta los retos. No, yo te voy a decir algo. Yo lo que voy bueno para estas cosas, soy para meterlo. Ah, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Si así no le necesitas pulso. Ajá, exacto. Mucho pulso. Y pues vamos a empezar, Paul. Así que, a darle, Mario. Pero más, tú y yo primero, para darle el ejemplo a Nano y ya que Nano vea. Sí, la meto ahorita porque no gusta la polla. Ya se ha rebotado. Ah, le gusta. Le inicia, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Te gané, yo inicio. Ah, castigo, a ver qué te toca. Castigo. No, 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 de una vez que lo haga. De una vez, castigo. De una vez. A ver, qué le toca. Cuídame las pelotas, Nano. O cuídame las bolas. A ver, sin ver. Sin ver, como ya le hemos hecho en muchas ocasiones, Mario. A ver, cuál es su castigo. A ver, vamos a ver. Ustedes lo van a leer primero, Mario. Que le saque el chile, que le saque el chile. Que les de el chile. Comer picante. Comer picante, el chile. Tienes que comerte la mitad. La mitad, la mitad. ¿Cómo se mira la mitad? ¿Aquí? ¿Me lo ha tocado a mí todo o me lo ha comido? Sí, si me lo ha tocado a mí, me lo ha comido. Está fácil. Fíjate, yo estaba preocupado por Nano porque él no come chile. Y si le tocaba eso. No, 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 no. Se cayó. Más suriado. No, no, pero. Mario, es que. Y por favor, hay que continuar. Vamos a darle. ¿No te pica mucho? ¿No te pico mucho o sí? Ah, sin chila. Me da más calor. Es un chile, es un chile. Un chile picante. Un chile picante. Piero, 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 piero. Pírale, pírale. Pírale, pírale. Pertí, perdí, perdí. Vamos, los mejores. Esta se mete. Esta se mete porque se mete. El castigo va para ti. No, apuntaste a otra cosa, Nano. Pertí, pú, pí, 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 pí. Chóquela, chóquela. Yo soy mejor. Me toca casi o Mario. A ver que me toca. A ver que me toca. ¡Huevazo! 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 ¿Se va a meter Jones? Sí. ¡Oh! Pero yo quería que arrimaran la cámara, Pau. Quiero que vean ustedes cómo quedó. Mira, hasta Nano, vayaste. Es que no avisó. Es que no avisaste. Me acabo de ganar. Ya te trapo castigo sin que te tracara castigo. Trae un trapo, Pau. Limpia Nano, güey. No, no, no. Te limpio, Nano. No, no, no. Límpiate. No, no, no. Vamos a estar bañando. Tienes vitaminas, Marcelo. Nano, ¿te limpió la cabecita? Sí, por favor. Salución del sapo, salución del sapo. Salución del sapo. ¡No! 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 Ahora sí, Nano. Saca tu castigo. A ver que te toca. No, por favor, que sea algo fácil. Que sea fácil. Algo fácil. A ver, ¿qué te toca? Vamos a abrir el castigo de Nano. ¿Quieres? ¿Quieres verlo? Sí. ¿Quieres verlo? Sí, ¿qué dice? Lamer pie. Ah, tienes que lamer. ¿A quién prefieres? Lamer el pie. Lamer el pie. Cuando anda el zapato, tira un olorcito bien raro. ¿A quién, a Pau? ¿A quién prefieres? Pero tú no te ha pañado, güey. No. No te ha pañado. Hasta ayer. ¿A quién? Ayer. Yo también le lloré, güey. Ahora, Pau, quítate el tenis. Quítate el tenis, Pau. Quítate la calceta. Espérame, Nano. Espérame, espérame. ¡Ey! Vea, vea, Nano. Espérame. Quiero ver. Quiero ver. Fíjense que de ayer no me quité la calceta. Mira, mira, vea. Chúpale, Nano. Chúpale. ¡Ah! Mira, Nando. Allá va el bolso. Está lavando todo. No, no te ensabiaba el limoncito, Nano. Cuando uno lave otras cosas, es un minuto. Pero ya cumpliste, Nano. Cumpliste bien con tu reto. Piedra, papel, tijera, ya. Te gané, Pau. Tres. ¡Ah! 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 Traigo puntería. ¡Ah! Te está chorreando, Mario. Sí, la verdad, sí. Este toca, a ver. A ver. Buenas. ¡Ah! 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 ¡Ano! ¡Ah! 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 No! me ayuda mucho el huevo es una mascarilla vamos por ti ahora si castigo paul ojala me voy a vengar de ti ojala que estoy pensando harinazo harinazo dele dele cierre los ojos piedra, papel, tijera ya piedra, papel, tijera me ganaste vamos a ver que me toco vamos a ver ay caraj la mera axila de quien prefieres nano o mia nano se baño mario es que sinceramente prefiero la de nano porque se acaba de bañar dale dale saquela asco we los pelitos we bien chiquitos chiquitos se acaba de depilar te depilas o no te depilas no que como estoy niño no puedo no puedo soltar ni quien le crea dale saca la lenguita saca la lenguita saca solo no 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 dale no te muevas ay que sensacion ay que sensacion ay que sensacion nano que sentiste jajajajajaja fijense si le atina nano a este ya es el ultimo reto ya se cierra el fuego no no que le tocaras nano no se suerte 30 likes si se fue reto cumplido siguiente paul ay tengo tijeras dejane paul ah pasito me pega ah ay roca paul uuuuuuh 2 dessky a ver que castigo te toca paul castigo 30 sentadillas dai una sentadilla aa. que fácil ah el extra presumido listo y brincar y brincar Pues bueno, Paul Aquí finalizamos este juego Sí, exacto, Mario Esperemos les haya gustado este reto Fueron varios retos, estuvo divertido, lo pueden hacer en familia Y si les gustó Y si les gustó, Mario, recuerden dejar su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook y a Instagram Que va a aparecer por aquí Exactamente, ahí están apareciendo Y Mario, también recuerden seguir a NanoNano Sí, a su canal YouTube, vayan a seguirlo Así que, Mario, si les gustó el video También compartan, recuerden ¡Vamos a seguir tu video!